Oye chiquilla Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si no puedes mantener Pregúntale primero si no puedes mantener Yo no sé trabajar, solo se vacila Te gusta enamorar, pero no trabaja Yo no sé trabajar, solo se vacila Te gusta enamorar, pero no trabaja Yo no sé trabajar, solo se vacila Te gusta enamorar, pero no trabaja Yo no sé trabajar, solo se vacila Te gusta enamorar, pero no trabaja Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si no puedes mantener Pregúntale primero si no puedes mantener Oye chiquilla, no te mandes así Oye chiquilla, no te mandes así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí a tu papá? Pregúntale primero si no puedes mantener Pregúntale primero si no puedes mantener Yo no sé trabajar, solo se vacila Me gusta enamorar, pero no trabaja Yo no sé trabajar, solo se vacila Me gusta enamorar, pero no trabaja Yo no sé trabajar, solo se vacila Me gusta enamorar, pero no trabaja